La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Que tiene como meta reducir a la mitad el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar por día en el año 2015 Aplausos Aplausos Aplausos